El perro de mi casa La casa por las noches solo siempre está Porque este perro loco salió a enamorar Yo creo que le hace falta aprender a bailar Que el mal de amor es el lo curará El perro de mi casa ya no quiere ladrar Porque el enamorado seguro ha de estar No sé qué le pasa a ese perro, no sé Que a los ladrones ya deje entrar La casa por las noches solo siempre está Porque este perro loco sale a enamorar Yo creo que le hace falta aprender a bailar Que el mal de amor es el lo curará Llegó la policía, los ladrones prender Pero al mirar al perro hechos bailaron también